Quisiera poner en un parque un televisor gigante Pa' que el pueblo vea los lujos que se dio su comandante Pa' que vean al falsante los banquetes que se daba Mientras muchos ignorantes debajo del sol marchaban Quiero ver esos que el bloqueo culpaban Cuando vean la langosta que el solito se jamaba Cuando vean el humilde yate en que su hijo paseaba Mientras que a un pueblo completo la comida le faltaba También quiero aprovechar si se diera la ocasión Si escucha algún chibatón decirle en esta canción Que por su culpa hoy hay gente inocente en la prisión Pero el karma volverá como un bumerán por su mala acción Que pajazón se va a formar cuando se enteren que a Camilo lo mataron Y los Castro todavía quieren seguir mintiendo Pa' que el pueblo no se altere Pero hay un documental que cuenta toda la verdad Veré quién quiere después de esto irá a un desfile ¿Quién va a escuchar más consignas de fusiles? Cuando sepan los miles de cuentos que nos metieron Y cómo afagarnos entre nosotros mismos Nos pusieron, nos empobrecieron Echándole la culpa a otros Y vivieron como reyes a costillas de nosotros La corrupción crece por día, mi pana El verdadero bloqueo se impuso desde La Habana Tú verás que cuando un fiana de la patrulla se baje Y repartir palo quiera porque tiene puesto un traje Le mostraré la evidencia en videos y muchas fotos Como vivió el culo roto que lo mandó a que se faje Tremendo pasaje, nos metieron esta gente La ignorancia mató al pueblo por eso fácil le mienten Ya el policía no sabe quiénes son los delincuentes Pero deja que se entere que son tú esos dirigentes Y a la valla el CDR ve que te convoca Gerardo el Taro Que vaya él, no vayas tú Y a Canel quiere tenerte chivateando pa'l seguir en su vallo Mira, que vaya él, no vayas tú Ellos comiendo carne rey, los huesos te los comes tú Que vaya él, no vayas tú Dile a ese que a cada rato te manda a quitar la luz Que vaya él, no vayas tú Una pispa de lager, bocadito de puerco y fron Un orquesta de salsa, un grupito de reggaetón Fotos y videos muestran al pueblo en televisión Pa' que el mundo crea que en Cuba apoyan la revolución Muchos carteles y una conga arrollando Y tú ahí sin darte cuenta que te están utilizando Eres mongo, y en internet la gente que te está mirando No imagina el clase cable que te está jamando Tú al sol sudando, con cindas gritando Cuando deberías gritar, basta cojones, ¿hasta cuándo? Y así está toda esa gente que te rodea Loca igual que tú, por salir de Cuba en lo que sea No hay jama, no hay transporte, detergente, no hay jabón Pero nada de eso le falta al dirigente barrigón Ese que te hace gritar, viva la revolución No se le va la luz y tú, de apagón en apagón Piensa, de que vale seguirle la gracia Cuando están peladas todas las bodegas en la farmacia ¿Qué te hace pensar? Que el problema se arregla en un rato Solo quieren tenerte un día entero Gastando zapatos, maltrato psicológico Vas obligado, porque si no vas la pincha Terminas marcado Y así tienen al pueblo todo el tiempo amenazado ¿Qué va a pasar si nadie obedece esos cingados? El pueblo desfilando al sol a punto del desmayo El régimen alimentado al pueblo que lo parta un rayo El obrero, flaco como un tubo ensayo El dirigente a golpe de bistec, de res y de caballo Y a la guardia el CDRB que te convoca Gerardo el Tarro Que vaya a él, no vayas tú Y a Canel quiere tenerte chivateando pa'l seguir en su vallo Que vaya a él a hacer Ellos comiendo carne de rey los huesos que los comen Que vaya a él, no vayas tú Dile a ese que a cada rato te manda a quitar la luz Que vaya a él, no vayas tú Que vaya a él, no vayas tú